Hola humanos, me han pedido que os grabe un saludo para deciros que toco el 27 de agosto en La Rioja, en Logroño, en el festival Mowee, por la mañanita, al mediodía, con el sol, el vinito, tal, a gusto, todo bien. Pero es que a mí lo de grabar saludos me horroriza, o sea, esto de decir, hola, soy Settler, soy Settler y toco el 27 de agosto por la mañana, efectivamente, al mediodía, en La Rioja, en Logroño, en el festival Mowee. En realidad yo lo que querría hacer es grabar la sintonía del festival. Yo lo que quiero es grabar la sintonía del festival porque es que me parece que tiene una sonoridad, tiene Mowee, ya es melodía, Mowee funciona muy bien, entonces, bueno, esta es mi pequeña aportación. Espero que os guste. Mowee, 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 M Y estará en la habitación roja, y donde el neumán y Carlos Andrés Estrena los únicos y yo, y yo, y yo El neumán, el neumán, el neumán El neumán, el neumán, el neumán, el neumán Y yo, y yo el neumán Siempre en gusto por la mañana estaré Yo, yo, yo y todos nosotros El festival de la música al vino y la gastronomía